Hola, yo soy Cecilia Calderón, soy de la Corriente Política 17 de Agosto. Nosotros estamos acá apoyando una media judicial que está presentando en este mismo momento el doctor Gazardo, defensor de la ciudad, para exigirle al gobierno de la ciudad cuatro puntos muy concretos que tienen que ver con el mejoramiento de la situación de las villas. Uno tiene que ver con la recolección de la ventura, otro tiene que ver con que todas las villas puedan tener un transporte que recorra las calles internas de los barrios, el tercer punto tiene que ver con las calles, que cada villa tenga una calle principal asfaltada con doble circulación que integre a la villa del resto de la ciudad, y el cuarto punto tiene que ver con la iluminación, que todas puedan tener un alombrado público igual que cualquier otro barrio de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente estos cuatro puntos no son la urbanización, la urbanización tiene que ver con un proceso mucho más profundo e integral que pueda resolver la cuestión del hacinamiento, que pueda resolver la regularización de todos los servicios públicos, que resuelva la regularización dominial de las tierras y de las viviendas, que reconozca todo lo de esfuerzo puesto por los habitantes para urbanizar este barrio. Pero son cuatro puntos que son un paso más en este camino de lucha de las villas, y que obviamente si logramos que puedan instalarse estos cuatro puntos concretos y que puedan lograrse avances en este sentido, también creo que van a sumar para poder seguir sumando compañeros, participando, sumando vecinos a la organización. En la medida en que esta fuerza crezca y tenga poder real para presionar al gobierno de la ciudad, esta acción judicial va a tener resultados. En la medida en que no logremos las organizaciones políticas poder generar de esto una organización masiva de las villas, es difícil descansar en una acción judicial. Estos cuatro puntos fueron acuerdos de las organizaciones que presenta después el juez. Sí, las organizaciones le presentamos una nota a la defensoría solicitándole que se realice esta acción judicial. Hay organizaciones sociales, organizaciones políticas, juntas vecinales, representantes de las villas, referentes, que somos los que venimos luchando hace años por este tema. Obviamente que la lucha de las villas es histórica, viene de los años 60. Se han logrado algunas cosas, pero todavía falta mucho para lograr la organización definitiva.